Cerebro de Movistar Estudiantes, Carter, la griega Satiriu que ha perdido el balón, ahí va Peña con una mano, canasta después de contraataque. Buena reacción en defensa en primera línea de Cadillacio. Porque a la que le puso el balón por delante, se lo va a intentar picar Laura Peña asumiendo 7 ya para la base, nacida en Barcelona en el año 98. Robo de balón, otra vez Laura de 3, toma. Madre mía, 10 puntos para Laura Peña. ¿Cómo está Laura Peña? Qué cuando. Satiriu, arriba no esta vez, Pibets a correr. Continúa Pibets abriendo, Rabantós, el triple dentro, Laya Rabantós. Qué buena transición. Tartar triple para Cadillacio. Qué bien ejecutado ese triple, otra de las jugonas de Cadillac. Rabantós. Adón. Que lanza y consigue la canasta. 1,71 la jugadora. Van a picado ahí a Charry, arriba con todo y canasta. Lo que tú decías, qué importante la base y todo viene del gran pase que le ha dado con el tablero. Peña al triple, corto. Buen rebote ahí para Charry, a ver si puede levantarlo, aro pasado. Alta personal de Fingal. ¿Cómo va con todo de Charry al rebote? Además se hace el hueco perfecto. Ahí cuando posteándole a Carter, el pase para Irati. Irati que levanta el balón, ya nota. Me ha escuchado, eh. Quiere que ella irá a la selección. Dice selección, ¿habéis dicho selección? Espérate, que os doy motivos por Leslie. No sabía por dónde Beli iba a venir. Qué buena la anticipación. O Charry. Vamos a ver. Balón al suelo, extensión. Perfecto. Bueno, se ha puesto las pilas, eh. Qué bien solventado, eh. Porque además no tenía opción. El primero... 6,557. Oportunidad de reducir la diferencia. Pero hay que poner el balón en juego. Muy bien. Qué bueno el pase. Qué bien el salto de Irati Charry. 11 ya para la... Buena recuperación de Cadira Seu. Buena defensa. A ver ahí Irati. Arriba. No necesita cinta. Perfecta la lectura además de Laura Peña y que viene asillado y ganado. Ahí está Laura Peña. Ahora se frena. Para Charry. Charry... Salta a tablero. 2. 15 ya para Irati y Charry. Pero que ganastón además con Dere... Rebotes defensivos. Pues 17 para el equipo local. 14 para el visitante. A punto de robar Laura. Lo hace Irati. Muy bien. Balón para Laura. 1, 2. A una sola mano. Dentro. Buenísima la defensa de Cadira Seu en primera línea. Tanto de Laura Peña que había intentado robar y ya se iba veloz al contraataque. Irati. Oiga, Cadira Seu. Charry. Conzamiento. Estaba lejos, pero vamos. La ha clavado, eh. Con qué confianza lee primero qué está pasando y dice, bueno... Está Irati. Es que Irati, balón servido, raban todos al hierro, rebote para Irati. Lo enseña. Vamos a ver. Peña. A la izquierda. Aguanta. A ver la continuación de Tanstal. A ver si lo puede levantar. No puede levantarlo. Muy buena la defensa de Fingal. Lanzamiento de la que no falla nunca. No está el Charry. 21 puntos. Menudo partidazo. Aguanta Peña. Continúa Peña. Continúa Peña. Continúa Peña. Vamos a ver. Balón en la frontal. Anota Tanstal. 10 puntos para Jego el Tanstal. 4 segundos. Una décima para acabar. Se van a tener que jugar el triple. Movistar Estudiantes para empatar el duelo. Vamos a ver. En la esquina para Leslie. Oh, balón robado. No hay opción de más. 78 a 81. Se ha jugado ahí Movistar Estudiantes. Ese pase de Leslie. Hay de Mariona para intentar que Leslie se la jugara.